LLENO Bueno, ya está Puedes al azarredo Puedes al azarredo La roja la agarraste? Si 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 Ok, claro que no De la misma persona Una, una No No, pero era acá No Es que pensé que se iba a ir la Pensé que iba a ir la Te lo sigo, te lo sigo, te lo sigo Te lo sigo, te lo sigo, te lo sigo Te lo sigo, te lo sigo Murillo acá, está el boss acá, mira Mata el machine y acá, mira ¿Le pegaste al boss? No, 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 no ¡Madreo! Murillo, Murillo, Murillo No, 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 no Acá, vení, vení, vení Vení, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué onda el tercero? ¿Se come a la segunda apenas? Ah, ok, ok, quédate ahí, quédate ahí Tengo él, tengo él Tengo él, tengo él Tengo él, tengo él Ahí voy con él, ahí voy con él, está muerto Ahí es, ahí es, ahí es que voy a rematarlo Voy a rematarlo, pero bueno Sí Tengo, 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 tengo Tengo él Va a agarrar tiempo, va a agarrar tiempo Tú dos trabajas bien juntos No, no No, no No Ok No 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 ¡Vamos! Muriendo, muriendo Muriendo este también ¡Avántalo! ¡Cayó! 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 ¡Aaah! ¡Me salió enfrente, bro! ¡Qué mierda, acá! ¡Aaah! ¡Es acá! ¡Aaah! ¡Me voy a apurar, luego! ¡Aaah! ¡Mira donde sale! ¡Aaah! No, no puedo bajar No, no puedo bajar No, no, ese lo comió No, ese lo comió ¿El tercero? Sí, sí No, no puedo bajar No, no puedo bajar No puedo bajar No estoy bien Están los dos allá arriba No sé cuánto tengo en el combo Morino, quedé el otro Muriendo, muriendo Ese lo fue, ese lo fue Cayó aquí allá Seguido La vida ¿Vale? A ver no me ve, a ver no me ve A ver no me ve, a ver no me ve Ah me pego esto, ah me pego esto Vamos a hacer el equipo, tirate hacia arriba Que me he quedado, que me he quedado, que me he quedado, que me he quedado No, salí ya, no, salí ya Atrás tuyo Uh, mira Ah, está muriendo, está muriendo, está muriendo Buena, 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 buena Ya no hay nada, ya no hay nada Uy, uy Deparale una, una, una Ahora, vale Uy, ya lo vi, ya lo vi No hay nada No hay nada No hay nada Havieron subido, eh? Sí, sí Sí, sí Uy, no, uy, no Uy, no No, no No, no No, no ¿Dónde está el ataque? No, tiene que irme... ¡Vamos! 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 Acá tienes fly, ¿no, po? Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Tengo, yo lo tengo, yo lo sigo, dale Muriendo, 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 muriendo Bueno, allá el segundo ya no tratan, eh Lo está ahí no peleando, po Está rotando el medio Está rotando el medio Me dio, está muriendo Tengo, 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 tengo No tienen ni verga, no tienen ni verga, loco No tienen ni verga, loco No tienen ni verga, loco Ya han dicho que con el cielo, loco Uy, no hay nada, uy, no hay nada Tengo uno, tengo uno Estoy para dentro, oye, tú dale, dale Por sí, vale, sí ¡Wow! salió volando a Marlene, salió volando a Marlene final ya voy a matar rápido ¿ok? dale 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 si, igual alguien para allá avisamos tengo uno más, tengo uno más ¿estemos? vamos a tener la 2-0 a ver me voy a matar despacio despacio se puede hacer mas chino i can hear gunfire almost there i can hear gunfire almost there i can hear gunfire almost there va a morir este dale tengo uno mas decime y le hago 5 segundos tengo uno mas no le sigo otro tengo otro ok este va a caer eh le puse 3 shot a Merlin no puede ser que le muere ahora si ya no tengo nada ahora si ya no tengo nada ya con esta me retiro ya con esta me retiro amigo lo partimos bien otra vez amigo gracias y hoy no nos de los 200 no nos de los 200 lo matamos no